Eso está grande, sí, vaya, ahí son tres mil, tres mil. La verdad que queremos agradecerle a todo el equipo de seguridad, a todo el personal aquí en el Golden Line Casino, un saludazo ahí a Jesús, el jefe de seguridad, y también a Víctor Ferrer por darnos la oportunidad de estar aquí en el Casino Golden Line. La verdad que nos la pasamos bien y planeamos regresar. Amigos, por favor, apóyennos ahí con los likes para quedar bien con ellos también, que muestren apoyo que les gustó. Y volvemos, ¿qué piensan? Volvemos de nuevo aquí al Golden Line Casino en Inicali, un casino para todos. Panda Magic, ahí están los premios, esta es la de Dragon Link. Vamos a jugar apostando 50. Bienvenidos amigos, a un video aquí con su compa El Romo, en Puzzle Slats. Ahí está, empezando con los juegos gratis. Amigos, asegúrense de dejar su like y comentar hashtag en Puzzle Slats, hashtag el compa Romo. Porque las rifas que vamos a empezar a hacer, donde vamos a dar premios, desde dinero efectivo y otros premios, la aplicación va a leer ese tipo de comentarios nomás. Es un segmento nuevo que se me ocurrió para todos ustedes, para hacerlo más divertido, esta experiencia, ¿verdad? Muchos me dicen, cuando juega Romo siento como que yo estoy ahí, ¿ok? Este segmento se llama Bonus Time, cada vez que yo agarre los juegos gratis, yo voy a sacar el teléfono y voy a abrir la aplicación y voy a escoger un ganador, bueno yo no, la aplicación va a escoger un ganador entre los comentarios y que esté suscrito al canal y que haya comentado esas dos frases, ¿eh amigos? Y no importa si es una o dos o tres veces los juegos gratis, en todo el video. Así que quédense a ver todo el video, porque puede ser ganador. ¿Qué les parece la idea? Comenten abajo si les gusta la idea. Ahora, ese segmento, permítanme a ver ahorita, 950. Ese segmento Bonus Time, va a empezar septiembre, septiembre 3, es cuando va a empezar, ¿eh? Pero por el momento, si se quieren ir adelantando, pues empiecen a comentar esas frases, para que ya tengan varios comentarios, pues con esa frase y aumenten sus posibilidades de salir ganadores. Acuérdense, septiembre 3, es cuando voy a empezar. Abajo en la descripción de cada video sale la fecha en la cual subo el video. Así que si no es septiembre 3, si mira los juegos gratis y no menciono un ganador, es porque todavía no es septiembre 3, para que estén al tanto. Una más, esa duele. Ocupamos 3, 6 de estas y 3 de... De esas rojas que salen ahí, no sé qué son, lámparas, no sé las... Estas de aquí. 3, 3... 3, 3... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, vamos a ver. 100 pesos. Una más Oh, ahí estaba Tres Quiere, quiere salir, quiere salir, quiere salir Tres Una baja, vamos a ver Una más Ahí viene, ahí viene Uy, 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 ahí está, ahí está Esta está buena, eh Uy, esta está grande Sí, vaya Ahí son tres mil, tres mil Seiscientos Va a estar bien, eh Sí, porque es de, es la mitad, es de cincuenta Algo bien, algo bien Números grandes, números grandes Venga, venga, venga Uh, el mini Oh, está, bueno, está a quinientos El mini está a quinientos Ahí están los premios Bueno, ya marca, ya marca Ah, como aquí que Uh, mire el minor, eh Ahí salió el minor Dos más, dos más Venga, venga No te mueras, no te mueras No te apagues La última Ah, jaja A ver, ahí va Bueno, se me hace que son tres mil A ver Vamos a ver Uh, de broma Toma, chango Jajaja Algo bien Uh, qué pasó Jajaja Eso es todo Ahí quedó, pariente Amigos, este video Este video, este video se merece Mínimo, mínimo Mínimo ¿Cuántos likes? Unos, unos quinientos likes Y yo sé que se puede más, eh Porque el apoyo que, que la neta que nos traen Nos brindan Algo bien A ver, mamá Blanca 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 Eh, Verónica Saraí María No, son muchos Juan, Pablo No, muchas gracias Amigos Por el apoyo La verdad Son bastantes Muchas gracias Por todo el apoyo Ah, no, no me puedo olvidar Ahí del compa Tony El, el El compa Tony El compa Tony Jesús Dice que es el, el, el Seguidor El diez mil El suscriptor diez mil One, ten thousand Dice Ahí estamos, eh Ahí estamos Ahí va Qué más se puede, qué más se puede sacar Bueno, vamos a tratar una de ciento veinticinco ¿Quién dijo miedo? Ah, hasta, hasta los dieciocho mil A los dieciocho mil Lo vamos a sacar, eh Dieciocho mil Ahí vamos Ciento veinticinco Pierro aparente ¿Cómo es que no? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Oh, los, los miris no cambian Ah, pues no le hemos cambiado de nominación Ahí está Ciento veinticinco el jalón Necesitamos un número grande Oh, el minor Ahí está Dos mil quinientos Algo bien Otro, otro minor Ahí viene Bueno, ahí estuvo Vamos a ver Chin, chin Wow, eh Algo bien, algo bien Estamos en veintitrés mil Bueno, vamos a Vamos a darle hasta Hasta los veintitrés Dos, dos Se podrá Quiero salir, quiero salir A ver Me alcanza para uno más Y otra de acá Y el último Bueno, ahí está amigos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo amigos Ahí nos retiramos Eso fue Panda Magic Acuérdense Dejen su like Comenten Y consideren suscribirse A nuestro canal Hasta la próxima Para que sepa todo el mundo Que el romo sí cumple Tú sabes cómo es parcero Cuando quiera venga aquí a Medallo Que Medallo es una chimba Una chimba de ciudad Si nos ven que andamos Disfrutando mucho tiempo Le sigamos por eso